¡Pap! 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 A que un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo miran ¡Pap! 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 Y los muchachos lo bailan ¡Pap! 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 El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachas lo miran ¡Pap! 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 Y los muchachos lo bailan ¡Pap! 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 El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro Hoy sí El baile del perrito, el baile del perrito